Rosana, ¿qué te parece? Te invito a ver más sobre Expo Papelera 2015. Dimos la vuelta aquí en la Plaza de las Artes, que está justo en el centrito de lo que sería esta gran convención. Vinimos a visitar a Nora Pareja, amiga de la casa, profesora de Terna. Exacto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué te parece este acercamiento con el rubro? Porque, bueno, Expo Papelera nuclea varios rubros de lo que es la papelería, bueno, en este caso mayoristas, negocios, proveedores. ¿Qué es esta experiencia nueva para vos? Y para mí está bárbaro, me parece buenísimo, una muy buena oportunidad como para mojar lo que uno hace. Y, bueno, y feliz. Feliz como siempre, ¿viste? Que pintar en vivo me encanta. Entonces, acá estoy rodeada de gente, muy buen ambiente, muy agradecida. Bueno, Nora, ustedes saben, entre sus técnicas, bueno, acrílico, por supuesto trabaja con el acrílico profesional de Terna, que es, digamos, como su caballo de batalla. Sí, 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 estamos utilizando la línea profesional de Terna, que es la que mejor nos viene para este tipo de trabajos. Y, bueno, y azul. A ver, ¿qué queda de esto? Bueno, Nora, dejo que termines tu trabajo por lo que veo. Como siempre, los colores explosivos de Nora. Después yo les puedo asegurar que los aquieta. Sí, es difícil. Y quedan unas obras impresionantes, ¿eh? Así que, bueno, la vamos a dejar trabajar y vamos a ver después, al final, qué quedó después de este trabajo. ¿Te dejo trabajar? Dale, nos vemos en un ratito. En un rato nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Plaza de las Artes Plaza de las Artes aquí en Expo Papelería 2015 Espacio Plantec con el maestro Luis Ordóñez. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Fascinada de verlo trabajar en vivo. Bueno, la gente todavía no vio, obviamente, lo que estamos haciendo, pero estamos aquí, bueno, representando a Plantec para ver las virtudes que tiene la mercadería, la mercadería, los productos de ellos. Y además, saber que cualquier obra que uno puede plasmar necesita, sin lugar a dudas, buenos materiales. Buena calidad de trabajo, buena calidad de materiales. Buen soporte y buenas pinturas, pinceles, marcadores. El trabajo de hoy, ¿a quién está representando en esa caricatura que ya está dos minutos plasmada? Sí, le hicimos rápido. Es un trabajo que realmente me preguntaron a lo largo de 38 años que me dedico a esto, ¿cuál fue el mejor trabajo que hice? Y son miles de dibujos en distintos programas de televisión, en distintas revistas. Y hoy sí diría que el mejor trabajo que hice fue el Papa. Tal vez porque lo hice como algo que no era por pedido para una editorial, sino que era para mí. Y no sé por qué llegué a llorar mientras lo estaba haciendo. Realmente es increíble una obra que tiene dos metros, que es uno de los 60 más o menos. y hoy sí diría sin lugar a dudas que es la obra que más sentimiento le puse y más satisfacción le dio. Y hoy vamos a tratar de plasmar algo similar en un ratito para que la gente pueda ver el proceso de cómo se hace el paso a paso. Bueno, ya lo estamos viendo. Así que en un rato lo que vamos a hacer es venir a visitarlo de nuevo a ver cómo quedó esa obra que ya de por sí veo me está mirando. Bueno, muchas gracias. Gracias maestro, nos vamos a trabajar. Más tarde. Gracias.